No hubo apocalipsis, no, lo juro, lo único feo de su ceremonia, que fue de lo más gramatical y ambulosa, ceremonia bogotana al fin de cuentas, lo único malo fue cuando su vicepresidenta dijo mis ancestros y mis ancestras, madre mía, madre mía, lo que nos espera por ahí, no quiero ni imaginarlo. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Reto en Colombia y no se cayó, no se cayó el mundo, no hubo ángeles del mar que se ubicaran los cielos, no hubo apocalipsis, no, lo juro. Juro, lo único feo de su ceremonia, que fue de lo más gramatical y ambulosa, ceremonia bogotana al fin de cuentas, lo único malo fue cuando su vicepresidenta dijo mis ancestros y mis ancestras, madre mía, madre mía, lo que nos espera por ahí, no quiero ni imaginarlo. En todo caso, el señor presidente ejerció sus funciones a los 30 segundos de juramentaria y dijo me traen la espada de Bolívar. El asunto tenía una connotación grande, ¿no? Porque Gustavo Petro perteneció al M-19. En el M-19 se robó en 1974 la espada de Bolívar. Y la tuvo durante unos años en su poder diciendo que la espada de Bolívar le pertenecía al pueblo y no a las clases dominantes y menos al gobierno. En fin, la tuvo ahí, pero fue emocionante que ejerciera el derecho, que le asistía como presidente de la república, de solicitarle a la Fuerza Armada la venida de la espada de Bolívar. Claro, ahí adoran a Bolívar, ¿no? Nosotros los peruanos no adoramos a Bolívar. Para nosotros fue, en fin, un enemigo acérrimo, un odiador constante y alguien que, en fin, hay que recordarlo, ¿no? Nos citó Goyaquil, creó Bolivia, que impuso aquí una dictadura de espanto que los obones, que los adulones, que los criollos de las clases más altas, digamos, rendieron benintecida. Así se adoraron a Bolívar, entre comillas. Apenas se fue, por supuesto, lo apuñalaron por la espalda. Pero, en todo caso, ¿cuál es la primera medida de Petro? Lo que no hizo don Pedro Castillo. Reforma tributaria. Reforma tributaria. Los que ganen más, pagarán más. Las grandes empresas que han tenido ingresos especiales, pagarán más. Reforma tributaria para sostener programas de gobierno, para sostenerlos con verdaderos recursos, no con maquinita, como pretendería ahora alguien, con la nueva administración en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Muy bien, en el Ministerio de Economía. Y la segunda medida, nuevos acuerdos de paz, con la guerrilla sobreviviente, que es el ELN. También una nueva política antidrogas, porque Petro es de los que piensan, y ya lo dijo, que la política antidrogas, impulsada por los Estados Unidos, es un fracaso. Y es un fracaso. Es un fracaso en Colombia, es un fracaso en Perú, es un fracaso en México, es un fracaso donde esté. Efectivamente, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, y ojalá sea algo comunitario, americano, suramericano, panamericano, lo que ustedes quieran. Ojalá que haya una concertación de gobiernos para este asunto. Que es muy importante, ¿no? Hablando de Petro. La ignorancia descalifica y el fanatismo eriza. Patricia Juárez, congresista de, ¿quién? Fue de Fuerza Popular, por supuesto, del fujimorismo como herpes, como herpes del Perú. Escribió un tuit que dice, Lamento la asunción de Gustavo Petro en nuestra hermana República de Colombia. Merecían mejor suerte. Es el comienzo del fin de un país próspero. La guerrilla en el poder es lo peor que le pueden pasar a nuestros países. Disculpenme, no es machismo porque se lo diría a un hombre, pero es una bestia. Esta entidad es una bestia. No entiende nada. No entiende nada. La guerrilla en el poder, a Petro, a Petro que quiere justamente convencer a la guerrilla sobreviviente ELN que se ponga a derecho y que firme la paz. Realmente, ¿no? O sea, el fujimorismo es la peor peste que hemos tenido. Es lo peor que nos sucedió. Es lo peor que nos va a seguir sucediendo mientras las Juárez sigan ahí, parapetadas en los congresos y en las instituciones. Son la peste. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!